Los diputados de la Comisión de Punta Arena dictaminaron por unanimidad el proyecto de ley número 22.345, denominado Creación del Parque Nacional Marino Ballena, el cual tiene como objetivo dotar de rango de ley a esta área que hasta ahora venía operando bajo la figura de un decreto ejecutivo. Con esta propuesta se pretende consolidar su creación con toda la seguridad jurídica, ya que eso permitirá brindar una mejor protección ambiental y resguardo del lugar para seguir conservando los recursos biológicos de la zona y realizando mejoras de infraestructura del mismo Parque Nacional. La Comisión de Punta Arena dictaminó de forma unánime el proyecto de ley 22.345 para crear con rango de ley el Parque Nacional Marino Ballena, pero además le permite a la comunidad, a las autoridades municipales, obtener recursos de la recaudación de las entradas para poder mantener las áreas comunes y poder también incidir positivamente en la comunidad. Actualmente ni la comunidad, ni la municipalidad, ni las asociaciones de desarrollo reciben recursos de los que se recauda el parque y con su propio esfuerzo hacen las actividades correspondientes para poder mantener activa una área de sector turístico tan importante en la zona sur. Este proyecto pasará al plenario legislativo para poder ser discutido el primer y segundo debate y poder tener con rango de ley un nuevo Parque Nacional que le permita también reactivar económicamente la zona, que le permita invertir lo que se recauda en beneficio de la comunidad y sobre todo ser una entrada de turismo en una zona tan beneficiosa en este aspecto como lo de la zona sur. Asimismo se crearía un fideicomiso que sería administrado por una junta directiva, la cual estará conformada de forma participativa, paritaria y con representación de diversos sectores del gobierno local, del Ministerio de Ambiente y Energía, el SINAC, de organizaciones comunales y los tour operadores de la zona. Su financiamiento será por medio del traslado de un 50% total de los recursos generados por concepto o cuota de ingreso al parque, los cuales el Minade deberá transferir al fideicomiso para que se utilicen en las mejoras del parque, así como para la adquisición de bienes y servicios, la construcción y mantenimiento de infraestructura, es decir, mediante ingresos actuales y sin generarse con la ley ninguna obligación nueva ni tampoco afectar el sistema de parques. También se autoriza a todo el sector público estatal, no estatal y financiero para que haga donaciones, inversiones e incluya subvenciones presupuestarias a favor del Parque Nacional Marino Ballena. La junta directiva para el fideicomiso del parque podrá recibir donaciones de parte de organismos internacionales y gobiernos extranjeros interesados en coayudar con los objetivos del parque.